La escasez de suministros afecta a negocios y organizaciones públicas en el país. El Departamento de Nutrición Infantil de United ISD también enfrenta este problema y debe hacer algunas modificaciones en sus servicios. Debido a los retrasos de nuestros proveedores, a los estudiantes se les servirán opciones alternativas de productos de la mejor calidad. Brindaremos alimentos alternativos de primera calidad tan pronto como los recibamos. Agradecemos su comprensión y apoyo. Para más información, llame al 956-473-6201.